Los mexicanos celebramos orgullosamente el inicio de la lucha por la independencia nacional y a la vez el nacimiento de nuestro país como México. Esta lucha por la independencia pues data desde la conquista cuando los españoles allá en 1521 tomaron la ciudad, la capital azteca de Tenochtitlán. Y qué ironías, no eran más que máximo 700 españoles que acompañaban a Hernán Cortés, 18 caballos y unos cuantos cañones o piezas de artillería. ¿Qué fue lo que hizo que triunfara Hernán Cortés y nos conquistaran los españoles? El profundo divisionismo, el antagonismo que existía entre las demás tribus que estaban molestas y esclavizadas por los aztecas. Esa división va a ser la principal causa para la conquista. Aunado, claro, está a la sorpresa de los españoles, aunado a las leyendas de que iba a venir un dios barbudo, etcétera, etcétera. Y también aunado, a la primera guerra bacteriológica, cuando a causa de la viruela va a morir más de la mitad de la población. 300 años fue la conquista. 300 años duró la esclavitud por parte de los españoles. Porque la nueva España, la nueva España como se lo denominó, realmente fue un tiempo de esclavitud. Y también es así que hubo algunas manifestaciones de lucha de la independencia, como en 1570, ya un ciudadano negro llamado Canek, este, Yanga, perdón, Yanga, se va a luchar por la independencia. Y más tarde un indio de allá, de Yucatán, llamado Canek, va a hacer lo mismo. Y ya también otro mexicano, Mariano, de nombre Mariano, va a luchar por la independencia. Pero realmente el movimiento independentista va a surgir cuando en 1808, el emperador español Carlos III abdica, cede su poder a su hijo Fernando VII. Y este Fernando VII se lo pasa al emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, perdón, quien se lo va a dar a su hermano que va a ser Francisco, José, José Bonaparte. Entonces, si ya no pertenecíamos a España, que era a quien estábamos subordinados, era lógico que ya éramos independientes. Y así se dieron movimientos de la independencia allí en 1809, 1800, 1810, cuando varios ciudadanos del cabildo de la Ciudad de México van a luchar por la independizarse, por zafarse de Francia, de Francia, porque ya no queríamos pertenecer ahora a Francia. Entonces, pero realmente va a ser el movimiento que planeó y dio don Miguel Hidalgo junto con otros insurgentes como Mariano Abasolo, Aldama, doña José Fártiz de Domínguez, etc. Movimiento que estaba planeado para el mes de octubre, pero que va a ser descubierto y don Miguel Hidalgo va a tener que levantarse en armas en la ciudad de allá del estado de Guanajuato, de Dolores, donde él era el párroco. Y va a dar en la mañana del 16 de septiembre lo que se denominó el grito de la independencia. Y a partir de ahí, a partir de ahí, durante 11 años con 11 días, va a ser una lucha tremenda hasta lograr la victoria. ¿Qué nos deja a todos los mexicanos toda esta historia? Que cuando los mexicanos estamos divididos, cuando no estamos unidos, cuando estamos, como lo ha marcado toda la historia, liberales contra conservadores, de una religión contra otra religión, de un grupo político contra otro grupo político, ahí es donde estamos débiles y hemos perdido todas las batallas, y hemos perdido la mitad del territorio nacional. Y se ha perdido mucho, mucho de las lecciones que nos han marcado nuestra historia, de que ese ha sido el motivo del fracaso. Entonces, hoy, 16 de septiembre, es necesario traer a la memoria aquellos recuerdos de todas esas páginas de historia, para que en estos momentos estemos unidos, estemos firmes en nuestro nacionalismo para poder seguir adelante. México le debemos a todos los que lucharon por la independencia, al menos esa unidad para seguir sofarrojando el sueño que ellos tuvieron y que nosotros, es el compromiso de esta generación, legarlo a nuestros hijos y futuras generaciones. Por ello, hoy nos felicitamos como mexicanos en este Día de la Patria Nacional. Gracias.